La guerra del pacífico, 1879. Entre los héroes tenemos a la niña Genoveva Ríos, Eduardo Avaroa y Ladislao Cabrera. ¿Cómo era Genoveva Ríos? Sabemos muy poco de ella. Creo que era una niña solitaria, amiga del mar. La imagino que tenía en el mar a su único compañero. No nos olvides. Somos Bolivia. ¡No nos olvides! ¡Somos Bolivia! ¡No nos olvides! ¡Somos Bolivia! ¡No nos olvides! Venidos de Sal Las gaviotas chillan Oigo su grito Genoveva, Genoveva La niña del mar Genoveva, Genoveva La niña del mar Los dedos se hunden en la playa Dame un tiempo más No hay que partir tan pronto Deja que las olas me mojen un poco Genoveva, Genoveva La niña del mar Genoveva, Genoveva La niña del mar Sus uñas te roban la inocencia Aférrate al arco iris de la bandera Desde una quimera Nadie nos quita nuestro mar Genoveva, Genoveva La niña del mar Genoveva, Genoveva La niña del mar Genoveva, Genoveva Genoveva, Genoveva 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 Genoveva, 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 Genoveva, Genoveva Genoveva, Genoveva, Genoveva Genoveva, 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 Genoveva Genoveva, 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 Genoveva